Estamos de vuelta, hablemos esto que quedó pendiente del ciclismo, son buenas noticias. Hoy precisamente la Federación Nacional de Ciclismo dio a conocer que la Vuelta 2023, la Vuelta a Guatemala 2023 en su edición 62, llegará a Tapachula. Estará entonces en Tapachula, México, será sede de la quinta etapa de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2.2. Y estará precisamente llegando a ese lugar en la, a ver, en el calendario sería la etapa 5. Entonces hay una muy buena oportunidad, será el 27 de octubre. La gran posibilidad de que llegue ahí el ciclismo a aquella región cercana, por supuesto. Repito, repito, será la etapa importante para que llegue la Vuelta hasta aquella región en Tapachula. Hay otros circuitos, me recuerdan acá que ya habían llegado también a ese sector de, de, de la parte... La parte sur mexicana. La parte sur mexicana, sí, me estaban acá comentando. Pues qué bueno, ahí está, llegará a Tapachula.